Hola Crafters, ¿cómo están? Yo soy Kat y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos aretes que son muy lindos y tienen un colgante en forma de hojita. Son unos aretes que lo puedes usar tanto para ir a trabajar, lo puedes usar de día, de noche, como sea. Son hermosos. Espero que les guste el tutorial y ahora vamos a pasar al paso a paso de cómo hacer nuestros aretes. Para hacer nuestros aretes vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar estas piedras que son en cristal, en un color amarillo muy bonito. Vamos a necesitar hilo de aguja, pinzas, mostacillas. Yo elegí estas en color dorado. Y vamos a necesitar aretes a presión. El que yo utilizo es este que trae esta pieza por separado que es donde vamos a coser las piedras. También vamos a necesitar dos dijes que son en forma de hoja, lo que yo utilicé. Lo primero que vamos a hacer es tomar el hilo y hacer un nudo al final. Lo vamos a poner en doble. Y vamos a introducir la aguja por el orificio del medio y por uno de los que le quedan al lado. Lo vamos a pasar varias veces y vamos a volver a sacarlo por el orificio del medio para que nos quede una especie de nudo. Ya que esté bien sujeto, el siguiente paso es empezar a coser nuestras mostacillas. Vamos para esto a tomar una piedra y una mostacilla y la vamos a deslizar hacia abajo. Y en este caso vamos a pasar la aguja nuevamente hacia abajo, pero la vamos a pasar solo por la piedra. Vamos a dejar fuera la mostacilla. Y nos va a quedar algo así. Lo que hace la mostacilla es hacer como la especie de nudo. Vamos a pasar a la siguiente ronda de orificios donde vamos a coser las piedras y ya prácticamente es repetir todo. Primero una piedra, luego una mostacilla, cruzamos el hilo hacia abajo pasándolo solamente por la piedra y luego lo pasamos hacia arriba por el siguiente orificio. Cada vez que hagamos estos pasos hay que asegurarnos de apretar el hilo muy bien pero sin que se rompa. Esto nos va a asegurar que todas las piedras queden bien ajustadas. Como pueden ver aquí en el video, ya todo se trata del mismo paso repetitivo. Tomar una piedra y una mostacilla, cruzar el hilo por dentro solamente por la piedra y luego subir el hilo por el siguiente orificio. Aquí lo pueden ver detalladamente. Y ya cuando ustedes intenten hacerlo en la casa no van a tener que estar pausando y eso, sino que ya con el video lo van a poder hacer ustedes mismos. Seguimos repitiendo los pasos, tomando una piedra y una mostacilla. Ahora cruzamos la aguja solamente por la piedra y después subimos otra vez por el siguiente agujero de esa fila con la cual estamos trabajando. Es importante siempre trabajar en la misma fila ya que esto es lo que nos va a dar la forma del arete. Si empiezan a hacerlos salteados va a llegar un punto en que no van a poder entrar la piedra en los orificios que estén por fuera. Ya tenemos aquí el centro de nuestro arete. Nos queda así por detrás como especie de nudos y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente fila. Esta, por ejemplo, esta pieza que yo estoy utilizando tiene tres filas hacia afuera, o sea, la piedra del centro y alrededor tiene tres filas de piedra o círculos de orificios, perdón, que ahí es donde vamos a ir cosiendo nuestras piedras. Vamos a hacer todo esto con el arete completo sin dejar. Y un solo orificio sin ponerle una piedra. Y ya que lo tengamos completo va a lucir como eso. Lo siguiente que vamos a hacer es coserle el dije en forma de hojita que elegimos. Y para esto lo vamos a hacer cosiéndolo en uno de los orificios de la parte de atrás. Vamos a tomar nuestro arete y con el hilo y la aguja lo vamos a pasar. Primero vamos a hacer un nudo. Esto lo hacemos pasando el hilo por dentro de los otros hilos que nos quedaron hechos cuando estábamos cosiendo las piedras. Y lo vamos a pasar por el orificio, por uno de los orificios y vamos a coser dando varias puntadas. Vamos a cortar el hilo excedente y después de esto lo que sigue es colocar la pieza del arete de presión. Lo que vamos a tener muy en cuenta es que esa parte donde está la hoja, la hojita, el dije de hoja, debe quedar hacia abajo. Entonces vamos a ir acomodando la parte del arete de presión. Si ustedes se fijaron tiene como unos ganchitos, unos dientes que deben encajar en el trabajo que hicimos. Si no encajan lo pueden aflojar un poquito y los ponen. Y para asegurarlo lo que haremos será tomar la pinza y vamos a doblar esos dientecitos para que agarren en la pieza del arete que hicimos. Ya que apretamos todo muy bien, así nos queda nuestro arete. Es un arete muy lindo y combina con otro tipo de ropa. Pueden utilizarlo de día a noche para ir al trabajo también. Espero que les haya gustado mucho el tutorial de hoy y no olviden comentar, suscribirse, compartir este video y darle like. Nos vemos en el próximo video de Cat Craft. Bye!